Refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Ored que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser, Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Decimos una vez más, Cristo es el lirio. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. De Sarón. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén, denle un fuerte aplauso hermanos. Él trae su música y mis himnos maravillosos.